Como detenida en el tiempo se encuentra esta vieja pizarra con la fecha de un año atrás y la última clase que los estudiantes del sexto grado de la Escuela Italia en la colonia Óscara Flores de la capital recibieran antes de la entrada de la pandemia del COVID-19 a Honduras. Tanto tiempo no ha sido suficiente para reparar las innumerables fallas. Cielo falso afectado por las filtraciones de agua que atraviesan las oxidadas láminas, así como los maderos que las sostienen, las cuales no parece afectarles una lluvia más al estar tan podridos. El sistema eléctrico deficiente y las telas metálicas rotas, sin capacidad de brindar protección a los pequeños una vez regresen. Y por si fuera poco, desde hace cuatro meses, parte de su muro perimetral fue afectado por Eta e Iota, colocando láminas en su lugar. Bueno, el principal problema es todo el muro, ¿verdad? Como ustedes pudieron observar, el muro se cayó en su totalidad, el muro perimetral, y también tenemos problemas con todo lo que es los baños, los techos de la escuela, y realmente toda la estructura está dañada. Son seis baños, pero ningún baño está disponible. Esos baños están, sus tuberías están atascadas, de igual manera los niños cuando van al baño no pueden bajar la palanquita porque está mala, entonces en su totalidad los seis están dañados. Debido a todos estos problemas, la matrícula estudiantil ha bajado considerablemente, pese a que el año ha sido virtual, pues una vez todo vuelva a la normalidad, nadie quiere volver a estas condiciones. Antes de la pandemia la escuela contaba con unos 200 niños alrededor, pues hoy por hoy solamente hay unos 115 a 120 niños matriculados. Los padres pues al ver esta circunstancia de esta escuela que se está cayendo en pedazos y que nadie puede ayudarnos, entonces los padres han decidido sacar sus niños, otros han regresado a su pueblo por la situación del COVID-19. Cuentan con luz, ustedes se pudieron fijar de que realmente estamos en una calamidad, lo que es esta escuela, ¿verdad? Espero de que esta noticia llegue a quien corresponde para que puedan venir a ayudarnos y pues los padres de familia estamos más que activos para poder ayudar si ellos traen algún tipo de donación, nosotros prestamos nuestro tiempo, nuestro trabajo. Los marcadores, borradores y cuadernos de trabajo sobre los escritorios reflejan la prisa con que dichas aulas fueron abandonadas hace un año atrás por los maestros y los niños, sin imaginar que se alejarían de ellas por más de un año, tiempo que no ha sido bien aprovechado por las autoridades, pues todos los daños están igual o peor que antes del confinamiento. Si estamos de las pilas, pues también están malas, las llaves están malas y entonces en ese aspecto fallamos por lo mismo, aguas mantenemos, pero las pilas malas y aquí solo con ayuda de padres podemos contar. Hacemos un llamado, por favor, que los ayuden, que ya miran cómo está la situación de la escuela. Esta escuela es bonita, dándole mantenimiento la escuela se levanta. Los padres, como decimos, de la comunidad, viéndola cómo está, que la escuela se supera y se vuelve a levantar, los niños van a regresar a esta escuela, pero como padres se decepcionan al ver esto, entonces se retiran con los niños. Sin muro perimetral, con cielos rasos a punto de caer sobre la cabeza de cualquiera, sin servicios sanitarios funcionando, con goteras en las aulas de clase, sin energía eléctrica y cables descubiertos. Es así como la Escuela Italia de la colonia Óscara Flores espera el regreso de sus alumnos ante la falta de gestión de la Secretaría de Educación, a quien no le ha alcanzado el tiempo de la pandemia para dichas reparaciones. Para HCH Noticias, con imágenes de Luis Zelaya, en la edición Farid Barahona, les informó Nirvana Velásquez. Gracias. 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 Gracias.